Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Llegamos al INSEE, llegamos al mercado de rizo número 2. Estamos en la cuadra 9 de Julio C. Tello. Vamos a ver cómo se porta este mercadito. Vamos a ver qué pescado encontramos. Vamos. Dicen por acá está la sección de pescados. No conocí este mercado, ¿ah? Está bien bonito. Ahí, ahí, ahí. Profe, ¿el pescado? Al fondo. Al fondo. Llegamos. Periquito. Espadita. Este pescadito dice que tiene gusano. Gusano no tiene, hermano. Si tiene, lo saca, ¿sí o no? Ceisitar, ¿cómo está, mister? Cuéntanos, ¿este qué es? Esta es Charela, ¿no? Esta es la que viene de Ecuador. Sí, Perú. Al norte del Perú. Al norte del Perú. Que también cruza la frontera, cruza Aguas Verdes. Ay, 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 ay. Estaba pensando, ¿qué pescado me recomiendas? ¿Cuánto está en la Charela? 24. 24. ¿Cuánto nos saldrá el filete? 48, 52. 60 lucas. 60 lucas. Estoy, estoy chihuán. Entonces, regresemos a la realidad. ¿El bonito cuánto está? 8 lucas. Ahí está. Ahí sí le hago. A ver, este que está acá. Mira, brillosito. Agallitas. Yo creo que este. Hoy día, he venido soñando en este programa. Entonces, hoy día vamos a hacer estofado de pescado. Vamos a hacer tipo una fusión entre una fidedúa. Estaba leyendo, pero estaba leyendo. Una fusión entre sopa seca y fidedúa de bonito. Gente, no tenemos cocina. Vamos a ver quién tiene la bondad de prestarnos su cocinita. Vamos a ver. Gente, acabamos de llegar al puesto la criodita de Boris. Ese Boris. Estamos con la señora Ina. Acá va de llegar el delivery del pescado. Esa es la ventaja de estar en el mercado. Estoy retrocediendo casi nueve años, Eñito, porque yo empecé en un puestito de mercado también. Listo. Este va a ser para el ceviche. Está bonito, está fresquito. Ina, cuando haces un ceviche, ¿qué haces primero? ¿Qué le echas? Sal. Mira acá, ¿qué sabe? Mira qué bonito. Hermoso color. Lo reservamos. Lo metes al frío. Ina, al frío, por favor. De este lado vamos a hacer un escabechón. ¿Está bien? No, un estofado. Lo que pasa es que normalmente al bonito solamente será encasillado, ¿no? Ya está, perfecto. Esto, lo que voy a hacer, voy a ir aderezándolo. Salsita, comino, un poquito de pimientita. Esto lo voy a sellar por el lado de la piel. Así como haces el estofado. Sellas el pollo. Aceite bien caliente. Lo ponemos acá en las fresitas. Tengo la cebolla, tengo el tomate, arvejita, laurel y pasta. Pero de la selva. ¿En serio? ¿De qué parte eres? De Yurimagua. De Yurimagua, ¿seres? No te creo. ¿Es en serio? Voy a poner esto acá. Ina, ¿cuál es el clásico acá? O sea, ¿por qué la gente viene? Tranquila, un poquito de humildad. 10 céntimos de humildad, por favor, para Ina. Está bien botada, ¿no? Esta vaca es rico, ¿no ves? Vamos a ponerle un poco de zucchini. Dije, voy a hacer esos fideos, fideduá, sopa seca, algo similar voy a hacer a eso. Acá le pongo el jugo del estofado para darle sabor. Los frejolitos, el rocotito y voy a poner acá la pasta. Lo voy a poner acá, que se vaya cocinando. Ahí está, un poquito de sal, vamos a ponerle papitas, canaurita. Ya está, el estofado. Y le pones el bonito acá, pues. Voy a hacer el jugo del ceviche al toque, ¿ya? Yo lo que voy a hacer es agregarle limón. Un poquito de sal. Ya tenemos el jugo del ceviche, el pescado, entra acá. Ceviche de bonito. Bueno, gente, llegamos al final, a la parte más importante. Ina acá nos va a decir la verdad. Toma, toma. ¿Cómo se agarra? ¿Qué tal está? A ver. Acá le falta jugo. Nada más, pero lo demás está muy bien. O sea, su sabor está muy mucho. Vamos con el ceviche. Bueno, y ven, pruebe este cevichito. ¿A ti no te gusta el bonito? No, no, no le gusta el ceviche, pero está probando el ceviche. ¿No te gusta el ceviche? Primera vez que está comiendo ceviche, mi hermano. ¿Esto es un hecho? Muy bueno. O sea, yo te echo debutar. El precio de cada plato. Acá le pusimos 200 gramos de bonito. 480, 320, y acá 480 también. Ya, suma, pero menos de 15 lucas. Pero nos hemos gastado 40 lucas. Pero acá todavía tenemos... La hemos bautizado... Era bonita porque nos tocó huevera. Entonces, la hemos bautizado Ina. Porque Ina también es bonita. Entonces, Ina. Qué bonita que estás. Ya, Ina. Nos toca hacer un ranking. ¿Cuál le pones en primer lugar, en segundo lugar y en tercer lugar? Yo más o menos ya tengo la idea. A ver si concordamos. ¿Cuál es el primer lugar para ti? Para ti el tallarín. Ok. ¿Y el segundo lugar? El ceviche. Y en tercer lugar el estofado. Yo... Para mí es el ceviche. El tallarín y el estofado. Al estofado le falta juguete. Gracias, Boris, por habernos prestado el puesto. Muchísimas gracias. Gracias, Ina. Yo soy Kumar Paredes. Muchas gracias. Chaufa.